La Sagrada Escritura Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les hablan palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente, la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiera a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. En cuanto a que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos, de este modo, orando a Dios en ellos y por ellos. Como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Los libros inspirados enseñan la verdad, como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados. La afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados se enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dicho libro para salvación nuestra. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia. El Espíritu Santo, intérprete de la escritura. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura. Los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Pero, dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala tres criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. El corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura. Pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella, consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. 2. Leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según un adagio de los padres, Sacra Escritura La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la Palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. 3. Estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. 4. El sentido de la Escritura Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. 5. El sentido literal Es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. 6. Omnes, sensus, fundentur, super, literalem Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. 7. El sentido espiritual Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. 7. El sentido alegórico Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. 8. El sentido anagógico Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce, en griego anagoge, hacia nuestra patria. Así, la Iglesia en la Tierra es signo de la Jerusalén celeste. 9. Un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos. 10. Lítera gesta docet quid credas alegoría Moralis quid agas quod tendas anagogia A los esegetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la Palabra de Dios. E gobero evangelio non credere ni sime católicae eclesiae commóberet autoritas. El canón de las Escrituras La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los Libros Santos. Esta lista integral es llamada Canón de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos. 45 si se cuenta Jeremías y Lamentaciones como uno solo y 27 para el Nuevo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Estras y Nehemias, Tobías, Judit, Esther, los dos libros de los Macabeos, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastes, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Barú, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas, Narún, Jabacú, Sofonías, Ajeo, Zacarías, Malaquías, para el Antiguo Testamento. Los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de Pablo de los Romanos, la Primera y Segunda a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, la Primera y la Segunda a los Tesalonicenses, la Primera y la Segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la Carta a los Hebreos, la Carta de Santiago, la Primera y la Segunda de Pedro, las Tres Cartas de Juan, la Carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente porque la Antigua Alianza no ha sido revocada. En efecto, el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor Universal. Aunque contiene elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la vida, pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden misterio de nuestra salvación. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento. Su pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. El Nuevo Testamento. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. En la formación de los Evangelios se pueden distinguir tres etapas. La primera, la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro Evangelios, cuya historiosidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. La segunda, la tradición oral. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de la verdad. La tercera, los Evangelios escritos, los autores sagrados escribieron los cuatro Evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, atendiendo a la condición de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. El Evangelio cuatriforme ocupa en la Iglesia un lugar único de ello. De ello dan testimonio a la veneración de que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Santa Cesarea, la joven. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Santa Teresita del Niño Jesús. La unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Iglesia, ya en tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios, en la Antigua Alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él. Según un viejo adagio, El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todos. Así, la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia Es tan grande el poder y la fuerza de la Palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. La Escritura debe ser el alma de la teología. El ministerio de la Palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía, recibe de la Palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Resumen actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de las Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. La Iglesia recibe y venera como inspirados los cuarenta y seis libros del Antiguo Testamento y los veintisiete del Nuevo. Los cuatro evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los dos testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su reveración. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente. Los dos son verdadera palabra de Dios. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquellas y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies Antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Capítulo 3. La respuesta del hombre a Dios. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su sentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Creo, la obediencia de la fe. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Abraham, el padre de todos los creyentes. La carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se otorgó el concebido al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y fue reputado como justicia. Gracias a esta fe poderosa, Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La carta a los hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar de los antiguos, por la cual fueron alabados. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. María, dichosa la que ha creído. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios, y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor. Hagas en mí según tu palabra. Isabel la saludó, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Creer sólo en Dios. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo, inseparablemente, el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente en lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en Aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que les escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos, Creer en Dios, creer también en mí. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Porque ha visto al Padre, Él es único en conocerlo y en poderlo revelar. Creer en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús, porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las características de la fe. La fe es una gracia. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural, infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe, es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. La fe es un acto humano. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas, no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan para entrar así en comunión mutua. Por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entrar así en comunión íntima con Él. En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. La fe y la inteligencia El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos ciertos de la revelación adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es de modo alguno un movimiento ciego del Espíritu. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente, las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Diez mil dificultades no hacen una sola duda. La fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto de designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Fe y ciencia A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas. Puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón, Dios no podría negarse a sí mismo, ni lo verdadero, contradecir jamás a lo verdadero. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas hace que sean lo que son. La libertad de la fe El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente, sobre todo, en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie, jamás. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. La necesidad de la fe Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación. Puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos Nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. La perseverancia en la fe La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que la aumente. Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la iglesia. La fe comienzo de la vida eterna La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica. Fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como el reflejo en un espejo. Es como si poseyéramos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión y conocemos a Dios como en un espejo. De una manera confusa, imperfecta, luminosa por aquel en quien cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser prueba, puesta a prueba. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte, parecen contradecir la buena nueva. Pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Entonces, es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Abraham, que creyó esperando contra toda esperanza. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe, llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno a nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Creemos. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Creo. Es la fe de la Iglesia profesada personalmente por cada creyente, principalmente en su bautismo. Creemos. Es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio o más generalmente por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo. Es también la Iglesia, nuestra madre que responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir Creo. Creemos. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia. La Iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también Creo. Creemos. Por medio de la Iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catejúmeno ¿Qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. La salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento y no en la Iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación, porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. El lenguaje de la fe. No creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Éstas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ellas cada vez más. La Iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Una sola fe. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Ireneo de León, testigo de esta fe, declara. La Iglesia, en efecto, aunque dispersada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda esta predicación y esta fe con cuidado, como no habitando más que una sola casa, cree en ella de una manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. Las predica, las enseña y las transmite con una voz unánime, como no poseyendo más que una sola boca. Porque, si las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico, y ni las Iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los íberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la Iglesia es, pues, es verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado porque, sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela, comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Creer entraña, pues, una doble referencia a la persona y a la verdad, a la verdad por confianza en la persona que la atestigua. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Creer es un acto humano, cociente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por Madre. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. La fe es la maximize de mi sufrimura y se preparando a la Iglesia. Es que no esperamos la Iglesia de la Iglesia. de los amotillos Gracias por ver el video.